El centro con que mita Extraído lo mejor El café ya Ya está El esencia de café Salvador mostrándole A uno de los Italianos Como preparar un café Está de acuerdo que Parlamos con nuestro amigo italiano ¿No tiene su nombre? Ricardo Algunos le dicen tinto No es un instinto Tinto viene de tinta que sirve para Hasta para exprimir Café puro colombiano Café matal ¿Cómo se toma? Aclarando que yo no soy Gran catador ni barista Primero un sorbito Y hacemos 10 segundos Es para Despertar las papilas Demostativas Entonces hacemos la parte Un sorbito Reacción, reacción ¿Cómo reacciona? Fuerte, fuerte Está bueno ¿Ácido? ¿Amargo? ¿O suave? Después el siguiente sorbito Va a la punta de la lengua Para que comience Y va a encontrar otros sabores ¿Ya? No se pone azúcar El café se toma así Perfecto Y ahora sí a gustarlo El café no se debe tomar caliente Como ningún alimento Se debe consumir caliente Porque va desgastando Las papilas degustativas Entonces vamos perdiendo Ese sentido Tan digno Que tiene Por naturaleza Que es el gusto Hay uno que tiene Bien caliente Comienza a desgastar Salvador ¿Cómo llama la marca suya? No es bueno caliente Si no va bien Sí lo es Sí lo es Sí lo es Sí lo es ¿Cómo llama la marca Salvador? Café Batán Café Batán Producido por el Grupo Calidad De la vereda Batán Municipio de Ovo Bueno Muy bien ¿Cómo llama Oveño? Es precio Sí lo es Bueno Está rico